Del accidente de tránsito que afectó al exjugador de la Selección Nacional, Julio César Enciso, esto ocurría en la madrugada en la zona de Lambaré, cuando, según imágenes que vemos del circuito cerrado de seguridad de la zona, un vehículo realizó una maniobra imprudente y atropelló a la camioneta del exjugador Ricardo. Sí, asimismo, Sani, es lo que estamos observando en imágenes. Esto ocurrió cerca de las 2 de la madrugada aproximadamente sobre la avenida Cacique Lambaré y Bonifacio Ábalos de la ciudad de Lambaré. Ahí vemos nuevamente en imágenes cómo este vehículo de color rojo que circulaba por otro carril da un giro imprudente y termina atropellando el vehículo que estaba al mando del exjugador de la Selección Paraguaya, Julio César Enciso. A raíz de este golpe que le dio, ahí vemos nuevamente las imágenes, él intenta incluso desviar para no chocar de pleno contra el vehículo rojo y ahí le choca en la parte trasera. Incluso hay que decir que en la zona se puede ver, hay un pequeño hueco que hay de un desagüe pluvial que termina atropellando el vehículo antes de caer y derrapar en el pavimento. Y hay que decir que afortunadamente a pesar del aparatoso accidente que sufrió, salió completamente ileso de este accidente. Hay que decir que este vehículo de color rojo no se quedó allí en el sitio. Al menos eso se puede constatar o pudimos al menos informarnos en la comisaría 15 de Asunción donde nos informaron que incluso Julio Enciso no realizó ningún tipo de denuncia, pero de acuerdo a testimonios de testigos que estuvieron allí en la zona en el momento que ocurrió el accidente, de playeros de una estación de servicio cercana, ellos afirmaron que efectivamente el vehículo que ocasionó el accidente no se quedó en el lugar y que rápidamente tuvieron que llamar ellos a los bomberos voluntarios quienes ayudaron para auxiliar al jugador, al exjugador de fútbol para salir de dentro de su camioneta. Y bueno, esto ocurrió, decíamos, a las 2 de la madrugada aproximadamente de este martes allí en la zona de la avenida Cacique, en Lambaré, de la ciudad de Lambaré. Tenemos una nota al respecto con el comisario Ricardo Chaparro de la comisaría 15 quien daba más detalles de lo ocurrido. El personal de la comisaría Imágenes de la zona, de los comercios de la zona, para ya tener un mejor panorama y por supuesto, si hay un hecho punible, entonces ya poner conocimiento del Ministerio Público. Primeramente que hizo el giro de manera imprudente, no divisó que en el carril contrario circulaba la camioneta, en este caso Toyota y por supuesto que en el momento, o sea, posterior al accidente de tránsito no se quedó en el lugar. Por eso justamente no pudo ser identificado.